Malagueña, salas por Rafael Moreno, el de Jerez, rechonadas por Sacares, venga, ole. ¡Ole, duro y valiente! ¡Viva los buenos cantadores y tocadores! ¡Ya, ya, ya! ¡Aca fuerza Ibarre! Ya no me quieres Ya no me quieres En la casa Si trae la pena Ya no me quieren A mí Y no me quieren Porque la mía sola Y no me quieren Y no me quieren En la casa Vamos a verlo a este niño Me dejaré Dura y hermoso Vamos a ver Dura y hermoso Dura y hermoso La bandera española Fue lo que reconocí Yo he visto nacer allí Y de España Van un mozaje El rey cuyo nombre Me recuerda Así la vista No me engañas Tiene Cuba Sin España Una sortilla Sin pelado Ay Ay hermosa Alcarras Ayeres Si te lo hubiesen Bebido Pero esta manusea De los novios Que has tenido Cuando me pongo A pesar Pienso que me ha de morir Al acordarme De ti Vaya una Fasalidad Vaya una Enelida Que tú de mí No te acuerdes Ese corazón Que tiene Que está más duro Que el bronce Para el que no te conoce Y hermosa Alcarras Ayeres Ay El que la talla rompió No se la supo pagar Eso le suele pasar A toda la mujer Que ha sido Sueña de su avellio Y pone su amor En tanto Que no se guarda Al cana A todos los novios Que ha tenido ¡Olé! 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 Aumentados por Rafael Moreno Herdejerae ¡Initrati en las llaves! ¡Olé! ¡Olé! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!